¡Suscríbete al canal! 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 1 1 3 ¿Qué es el equipo? ¿Esto es una squad? Es Psycho Cristof es la segunda squad ah 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 ¿Has visto? No, no, no. Loot time. ¿Has visto? Sí, sí, dos. ¿Has visto? ¡Vamos! 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 ¿Has visto? ¡Vamos! 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 No, 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 no. He was the last man. No, no, no. ¿Vas a last man? Medas, ¿Vas a midas? Medas, ¿Vas a Korea? That's not bad. No he didn't mate yet. Okay. We will meet up on the last one, no fight. Okay. You were attacking one teammate bro. Who knocked 2an or not finished? No-no. No I had told her that I knocked him. Okay. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay en la calle? ¿Qué hay en la calle? ¿Por qué abandone? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están abandones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están campando? ¿Qué hay en la calle? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en la calle? ¿Puedes ir a la calle? ¿Por qué están en la calle? ¿Por qué están en la calle? ¿Por qué están aquí? ¿Puedes ir a la calle? 1 2 1 1 1 ¡Hasta la caja! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete! ¡Guardado! ¡Toma! 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 ¿Quién está en el primer lugar? ¿Apune de su personaje? ¡No! ¡No! ¡Era en la línea! no me hagas, me hagas ahora la zona se ha quedado ya se ha quedado a la derecha no me hagas no me hagas no me hagas no me hagas ¿Estás haciendo eso? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Estás tan cerca? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Volf! ¡Está bien! ¿Qué tal? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué tal? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pick! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Eso! Ashén OgólВus Un assassino Un 4 Si Capit мана Un 15 Eso es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.